Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente muy contenta yo de poder compartir con ustedes, gracias a comunidad, un taller más sobre diferentes actividades del ser humano que nos permiten estar mejor. En este caso es un taller de liderazgo eficiente y consciente, donde estaremos viendo diferentes habilidades emocionales que los líderes de hoy día tienen que tener para inspirar a sus equipos a ser más creativos, más innovadores, más eficientes y más felices también. El mundo se mueve a una velocidad de mucha rapidez y necesitamos adaptarnos, adaptarnos no solo en lo técnico, pero también en lo emocional, porque somos personas conformadas por un todo, por nuestro conocimiento y por nuestras emociones, por nuestro físico, por nuestro corazón, por nuestra mente. Los invito a este taller, es un taller de ocho horas dividido en cuatro sesiones de dos horas cada uno, de cupo limitado, por la dinámica que vamos a tener, dirigido a supervisores y directores. Así que ojalá los pueda ver a ustedes ahí y será para mí un gusto poder compartir todo este conocimiento. Muchas gracias.